Vamos a esta información con imágenes acerca de una gresca violenta ocurrida el pasado fin de semana en la avenida Justín Fernando de Pinedo en horas de la madrugada. Tuvimos un caso de lesión donde resultó una persona, se presume que los mismos estaban ingiriendo bebida alcohólica en el sitio y comenzó una discusión por problemas particulares. La Policía Nacional hace los controles necesarios, los mismos se retiran del sitio, al retirarse de la patrullía policial vuelven nuevamente al lugar. Lo que sigue que es importante es resaltar que estas personas que llegaron al sitio, según manifestaciones estaban ingiriendo bebida alcohólica en el lugar. ¿Casi de forma semanal se dan episodios como estos aquí en este lugar? Sí, efectivamente tenemos casos, tenemos casos de peleas entre grupos, es un lugar donde nosotros normalmente hacemos un control, donde despejamos el sitio, pero lastimosamente las personas se retiran al ver la patrullera y vuelven nuevamente al lugar. ¿Tampoco pueden permanecer ahí toda la noche? Efectivamente la patrullera no puede permanecer todo el tiempo ya que abarcamos muchos lugares, ¿verdad? Hay casos diferentes que la patrullera tiene que acudir también específicamente en el barrio. ¿Suelven recibir denuncias también de vecinos ahí? Sí, tuvimos casos de vecinos, denuncias de vecinos sobre casos de polución. Vamos a esta información que tiene que ver con la EXAP. La entidad estará realizando el cambio de cañería en la zona crítica de Desagüe Cloacal, en la zona de la 4ª División de Infantería. Esto indicó el administrador de la EXAP aquí en Concepción. También habló acerca de funcionarios de la entidad que están realizando trabajos en los alcantarillados con equipo especializado. Tenemos gente de la gerencia de alcantarillado sanitario que llegó a la ciudad el miércoles pasado. Están haciendo los trabajos de mantenimiento, de limpieza, de los colectores, del emisario. Y tratando de paliar un poco esta situación crítica que estamos pasando por alcantarillado sanitario. Estamos nosotros con la ayuda de los muchachos de ese equipo. También nos va a apoyar en el cambio de cañería acá en el sector de la 4ª División. Donde tenemos una cañería de 400, una cañería principal de alcantarillado sanitario, que presenta rotura y hundimiento. Entonces, la solución es cambiar. Es un tramo de 115 metros. Nosotros tratamos de iniciar el trabajo antes que la cota del río suba más, porque dependemos exclusivamente de eso. Una vez que la cota del río no nos dé margen, entonces va a ser difícil, ya imposible el cambio de tubería. Este vehículo que está ahora está haciendo trabajo de limpieza, de mantenimiento específicamente. Sí, así mismo. Estaban haciendo todo lo posible de estancar todos los ramos conflictivos en la zona del mercado, principalmente. En el sector de la Rotonda, en Inmaculada, en gran parte de Inmaculada están trabajando también. Y principalmente donde tenemos los comercios comedores. Verdad que son los mayores colaboradores en cuanto a las frusiones con sus grasas, nuestro sistema de alcantarillado. Pero la solución que estamos teniendo, la solución del problema que estamos teniendo es el cambio de cañería. Y para que pueda fluir el fluente cloacal libremente, porque ahora estamos trabajando en un 20% nomás. Y por eso es que tenemos este sector de la calle Mayor Otaño y General Día, la zona del Minio Mendoza, totalmente colapsado. Los registros están llenos. ¿Y cuándo van a estar iniciando los trabajos de cambio de cañería? Mañana queremos iniciar ese trabajo de cambio de cañería. Hoy es el día de San Antonio. En el barrio San Antonio de nuestra ciudad hay fiesta patronal. Y la particularidad de esta parroquia es que tiene dos patronos. Estamos efectivamente de fiesta patronal en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario San Antonio. Esta es una de esas parroquias originales que tiene dos patronazgos y tiene dos fiestas patronales. Esta es la primera, la de San Antonio, y la más popular según como yo tengo entendido hasta ahora, por lo menos por lo que he percibido. Pero estamos trabajando también para implantar también la otra fiesta patronal que es la de Nuestra Señora del Rosario. La parroquia fue creada con ese nombre de Nuestra Señora del Rosario San Antonio. Y ahora esta noche estamos concluyendo la fiesta patronal de San Antonio. A las seis de la tarde estaríamos arrancando con la procesión. Vamos a irnos de frente a la iglesia, por la calle hasta el muro. Estaremos siguiendo el muro hasta donde termine. Y luego vendremos por la calle principal y subimos por la doble avenida para llegar de nuevo al templo. Le hemos pedido a la gente para adornar y sobre todo para, si es posible, poner candiles en el camino, en el trayecto, ya que es de noche. Es oscuro, ¿verdad? Y además un poco para resaltar la fiesta y el saludo a nuestro santo patronal. La comunidad muy apegada, podemos decir, al término de la iglesia. Sí, sí, sí. Tenemos muy buenas respuestas. Nosotros tenemos aquí en la parroquia de San Antonio, tenemos cuatro barrios que son también barrios muy grandes y muy importantes. En nuestra fiesta patronal, a partir del año pasado, hemos incluido el novenario en cada capilla y luego seguir. Ellos tienen una imagen de San Antonio en cada oratorio. Ellos vienen en procesión hasta la capilla, hasta el templo central. Y aquí todos juntos hacemos la procesión a una en honor a San Antonio. Creo que es un santo muy querido, muy seguido por los fieles, por las muchas famas que tienen, que tienen, entre otras cosas, la de cuidar las cosas perdidas. Vamos a esta siguiente noticia que tiene que ver con una fotógrafa, una persona que se dedicó a la fotografía por más de 30 años. ¿Y qué está haciendo actualmente también? Tenemos el reporte a continuación. Camino a Nueva Italia, en una comunidad conocida como 2 de Mayo, una mujer de unos 60 años atiende tras el mostrador de una improvisada verdulería al costado de la ruta. La mayoría de sus clientes son los automovilistas que pasan desde o hacia Asunción y las verduras y frutas que vende provienen de su huerta. Pero para ella, eso es solamente una forma de recreación, ya que su verdadera pasión la conoció cuando tenía unos 20 años y se dedicó a ella hasta hace muy poco tiempo. Ya no es el casamiento, 15 años, es todo, cumpleaños, en todos los lugares porque casi se siente la idea con el lugar. Doña Pablita compró su primera cámara en una fiesta patronal. Y muchos fotógrafos se negaron a enseñarle. Le decían que era muy difícil. Así, con las indicaciones básicas que le dio un coreano en la época y su pasión por la imagen, comenzó a aprender de las cámaras y a insertarse en un mundo que por ese entonces, allá por la década del 80, era casi exclusivo de los varones. Casamientos, cumpleaños, torneos deportivos, muestras ganaderas y agrícolas. No había evento en la zona al que Doña Pablita faltara. En otras épocas, la época de la siete templada se han llevado a llevar a llevarlo a un tanto después de eso, porque en la familia se han llevado a llevarlo. Con tres cámaras al cuello solía salir a trabajar doña Paulita y aprovechando que fuimos a visitarla, nos dio una breve clase sobre las máquinas fotográficas que se usaban anteriormente.